Chabelo cacheteó a Cantinflas y casi le cuesta su carrera. Para muchos es recordada la famosa escena en la película El Extra de 1962, donde Cantinflas confronta a Chabelo por una bicicleta, pero pocos conocen que esa escena sería completamente improvisada. Si bien es cierto, la escena estaba en el guión, lo que ocurrió es que Mario Moreno se inspiró cuando conoció a un Javier López de 1,92 metros vestido como un niño de la época. Cuando la cambió, creyó que la escena sería más graciosa de lo planeado, algo que sería muy acertado, ya que esta escena le daría el impulso que necesitaba la carrera de Chabelo. Por otra parte, lo que muy pocos saben es que durante la escena, un Chabelo de 27 años le regresaría una bofetada a Cantinflas de 51 años. Al corte de la escena, el staff le exigió a Chabelo que no se atreviera a tocar a Mario Moreno, ya que era una falta de respeto y podría costarle caro. Cantinflas saldría en su defensa y comentó, no, 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 deja que me toque, siempre y cuando estemos en...